Bomber, ¿qué piensa al respecto? ¿Era el indicado? Para mí sí. Para usted sí, pero ¿cómo así? Desde hace mucho tiempo creo que era el indicado. O sea, antes cuando iba a salir Rafael Dudamel me parece que era el entrenador idóneo para poder ir al Deportivo Cali. Primero porque el jugador de fútbol, uno escucha, usted lo sabe. Cuando te dicen a ti, viene Polanito de tal, tú dices, culpa. Allá Julián me dijo que este cuando estuvo allá es así, es de esto. Ya uno comienza a entender al entrenador. Por eso la pregunta del periodista que le dice, usted es de mano dura, el profe exige de acuerdo a lo que el jugador puede dar. O sea, es que para mí estamos equivocados pensando que el profe es arbitrario, es autoritario. No, no, es un tipo preparado, es un tipo que sabe y no es como acá, con quien lo hablábamos estos días, que nos metían a todos en la misma bolsa para hacer 14 kilómetros. Cuando yo no puedo tener la misma capacidad física que usted tiene o que puede tener el volante. Antes era así, ahora no. Antes era así. Guillo, ¿era el idóneo? ¿Usted esperaba otro nombre o cree que ese era la...? Porque yo tiré un nombre antes de él, que no fue este, pero sí lo tiré con base en el análisis que pude hacer sobre la situación del Cali. Era Pecoso. Exacto. Yo esperaba otro nombre, pero por la situación financiera del Cali. No porque, me parece a mí que sí, es la persona ideal. Es un tipo de choque. Necesita un tipo de choque, y no lo digo por más allá de la disciplina, sino por sus conocimientos. Para mí, Jorge Luis Pinto, junto con Osorio, es la persona más estudiosa del fútbol colombiano. A veces, inclusive, estudian y tienen tantas ideas que les juegan unas malas pasadas, sobre todo a Juan Carlos Osorio. Pero Pinto no se le puede negar para nada lo que sabe, el conocimiento del rival, de los jugadores, del universo futbolístico colombiano y mundial. Lo importante es que estas herramientas para finalizar este campeonato las pueda potencializar con jugadores y que el Cali no solamente haga inversión desde el banquillo, sino que también le dé un respaldo a él. Porque si no, aquí traen a Bielsa y con este equipo actual va a ser muy difícil.